Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es del libro Heridas Abiertas de Gillian Flynn y vamos con el vídeo. Bueno, este libro es de la Editoria Roja y Negra, tiene 304 páginas en los agradecimientos y nos cuenta como una periodista, Camille, tiene que volver a su pueblo para realizar la investigación de los asesinatos de dos niñas que han aparecido sin dientes y debe enfrentarse también a su pasado ya que debe volver a la casa familiar donde ha tenido una relación muy intensa con su madre y en la que además murió su hermana bastante de joven y se encuentra con su hermana por parte de madre ya que es de otro padre distinto, con ama, que es bastante rarita y parece que es bastante malvada. Bueno, como os digo, nos contará esta investigación, es un libro que sí que me ha parecido entretenido pero creo que podría haber dado muchísimo más de sí ya que quizás ahonda demasiado en la vida personal de la protagonista, de Camille, aunque en sí acabe teniendo toda relación pero creo que se centra demasiado en ella y muy poco en la investigación, por así decir, como en otros casos que hay como muchísima más relación con la policía y vas viendo los dos puntos de vista, aquí solo se centra en ella y parece que es ella la que investiga. Pero es un libro que parece bastante entretenido, a mí me ha gustado, además es cortito, se lee súper rápido y os lo recomiendo. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.